Bien, pasamos a otro tema ya que todo indicaría que el regidor de Chilca, Wildeusco, estaría siendo animado a lanzarse a la candidatura. Sus palabras a continuación. Una posible candidatura podría ser anunciada por el regidor de Chilca, Wildeusco. Según el Edil, está logrando mayor confianza con sus posibles militantes, que ya desde ahora le están impulsando en ideas electorales. Esta aseveración se pudo conocer después de explicarle que siempre se presentan en una contienda electoral las mismas agrupaciones políticas. Seguimos, todavía muchos movimientos regionales siguen con el caudismo y siguen postulando los mismos de siempre, los mismos que perdieron las elecciones pasadas siguen postulando. Entonces creo que de eso no se trata. Se trata de que lleguen personas idóneas, preparadas, con carreras políticas. Tampoco se trata de lanzar a cual joven inexperto e inesperado a ser alcalde. Wildeusco explicó que muchos adversarios están confundiendo su visión electoral, porque de una manera irresponsable difundieron en horas de la mañana la información de que él se estaría presentando como un precandidato para la alcaldía de Chilca por parte de la agrupación política Junín Sostenible, agrupación del Edil Ángel Unchupaico, pero el regidor lo negó tajantemente, rechazando pertenecer al grupo de Unchupaico Canchumbani. Sobre mi participación como precandidato dentro del movimiento regional Junín Sostenible en lo que es la jurisdicción de Chilca. Y esto pues no se ajusta a la verdad, porque a mí personalmente un poco me llama la atención cómo el secretario de Junín Sostenible ha mencionado que existen elecciones internas con mi participación y con la del señor José Auqui. Asimismo, Wildeusco aseguró que la única persona que podría presentarse como candidato para la alcaldía de Chilca por parte de la agrupación política Junín Sostenible sería José Auqui y para la presidencia regional Ángel Unchupaico. Entretanto, Wildeusco indicó que en su momento apoyó al grupo político de Ángel Unchupaico, pero ahora ya no pertenece a esta agrupación, ni mucho menos piensa postular alguna candidatura con el sello de la agrupación política del alcalde del Tambo. ¡Gracias! ¡Gracias!